¡Ay, que te lo digo por tu bien! ¡No te oyes, no te oyes! ¡Ay, que te lo digo por tu bien! ¡Que te lo digo por tu bien! ¡Torre, Marta, Callero! ¡Que te lo digo por tu bien! ¡Y porque tú tengas el peso de la historia que te ha reconocido como el héroe de las festas y solo por sentado, que sos algo verdadero, ¡Y que no me traten tú a mí con el pie! ¡Ay, porque sonó de caballero! ¡Ay, que te lo digo por tu bien! ¡Ay, que te lo digo por tu bien! ¡Ay, que te lo digo por tu bien! ¡Ay, que el machismo me provoca! ¡Ay, que el machismo me provoca! ¡Ay, que el machismo me puede40. ¡Ay, que el machismo me puede80. No eres tú, el que ya se reza, cuida o arde, eso a ti te queda grande. No eres tú, el que ya se reza, cuida o arde, eso a ti te queda grande. No eres tú, el que ya se reza, cuida o arde, eso a ti te queda grande. Yo le digo a esos señores, que si nosotras paramos, hacemos para el mundo. No eres tú, el que ya se reza, cuida o arde, eso a ti te queda grande. No eres tú, el que ya se reza, cuida o arde, eso a ti te queda grande. ¡Viva la lucha de la mujer! ¡Viva la lucha de la mujer!